¿Una ciudad o pueblo? Villarit. ¿Una comida? ¿Una fiesta de tu país? El 14 de julio, que es la fiesta nacional ahí en Francia. ¿Una visita obligatoria? Te diría París, que es la capital. ¿Un espacio natural? Pirineos. ¿Una bebida? El vino. ¿Un atardecer? En la costa del sur, cerca de Monaco, Niza, todo eso. ¿Un souvenir? Un souvenir, la Tour Eiffel. ¿Algo que no debas olvidar que tienes en su mareta? ¿El queso francés? ¿Una cosa que no debes decir? ¿Que somos malos? ¿Un consejo? Eh, yo te ir a visitar, que hay muchas cosas buenas ahí. En una palabra, tu país para ti es? Maravilloso. 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 Gracias.